Buenas, continuamos con nuestro vídeo de edición básica de coordenadas de textura. Estoy viendo las opciones de la ventana editor de imagen y coordenadas de textura. Desactivo la selección sincronizada. Los cuatro iconos a continuación son para selección no sincronizada de coordenadas de textura, por vértices, aristas, caras o islas, es decir porciones de las coordenadas de textura conectadas entre sí, desconectadas del resto. El siguiente icono tiene que ver con la selección o no de vértices con las mismas coordenadas de textura. Lo dejamos por ahora. Luego viene el icono de edición proporcional, muy parecido al de la ventana 3D View y el de ajuste durante transformación. Luego, el mapa UV que estoy editando y unos iconos para cuando la imagen tiene transparencia, representar color y alfa, solo color o solo alfa. Lo dejo en color y alfa. Alfa es uno menos la transparencia, ya lo veremos cuando veamos las imágenes con transparencia para textura. Queremos que cada cara tenga una porción de la textura, cada una con un número del dado. Para desarrollar o despiezar la malla Blender nos ofrece distintas opciones. Lo habitual es darle las costuras, seams en inglés, que son por donde puede cortar la malla. Luego Blender nos la despieza cortando solo por donde están las costuras y dejando el resto desconectado. Esto es muy importante para conservar la textura continua donde queramos. En ese sitio no pondremos costuras. En este caso es muy fácil ya que son 6 partes independientes. Voy a la ventana 3 de View y activo selección de aristas y selecciono todo, pulsando A dos veces. Todas las aristas van a ser costuras. Ahora las voy a declarar como costuras. Abro el menú de aristas, Ctrl más E, menú Edges y elijo Mark Sim, marcar costura. Las aristas se vuelven de color naranja rojo. También esta opción se puede activar en el panel de herramientas Pestaña Shading UV. Aquí, como en el menú de aristas, se pueden desmarcar las aristas seleccionadas si me equivoco y no quiero que sean costuras, pulsando Clear Seam o eligiéndolo en el otro menú. Una vez marcadas las aristas, pido a Blender que me despiece la malla. Importante, despieza la parte que esté seleccionada, como tenemos toda seleccionada no hace falta cambiar nada. Voy al menú Mesh UV Unwrap y entre los métodos que ofrece tomo el primero, Unwrap a secas. Veo en la ventana de imagen que ahora tengo las 6 caras separadas, pero todavía me queda trabajo por hacer porque no cubren completamente la textura, están descolocadas. Las distintas opciones de Despiezado las puedo elegir en el panel de herramientas Pestañas Shading UV o mediante el menú que sale al pulsar la tecla U. Lo primero que vamos a hacer es colocar la cara de arriba a la izquierda en el hueco que queda en el centro. Activo Selección por Islas. Selecciono la cara de arriba en la ventana de imagen pulsando el botón derecho del ratón dentro. Pulso G y la arrastro hasta colocarla lo mejor posible en el centro junto o pegada a las otras. Botón izquierdo o Intro para confirmar. Para terminar lo más fácil es escalar todo por I. En la ventana de imagen selecciono todo con A. Selecciono como centro de transformación el cursor 2D. Esto es porque quiero escalar alrededor de I igual a cero. Coloco la flecha del ratón no muy cerca del cursor 3D y pulso SY arrastre hasta ajustar a toda la imagen. Intro para confirmar. Ya tenemos el dado hecho. Salimos de modo edición y vuelvo al escritorio por defecto. Voy a la vista de cámara, cero del numpad, en el panel lateral de propiedades, N, bajo y activo Lock Camera to View para anclar la cámara a la vista. De esta forma también gira la luz que va con ella y puedo rotar alrededor del cubo y ver todas las caras. Guardamos control S y confirmar. Música. ¡Gracias! Déjame que ver todas las caras. Eh, incluso se vejo en un par de cantas. S, la parte de la cámara. Habijas la parte de la cámara a la pantalla. LosСТURA FUVAMOS. Habijas la parte de la cámara sonrisa del cine. Mira, un par de cantos de la cámara.